DATOS PARA APARECER INTELIGENTE Mentiroso, mentiroso. Bueno, a ver, Vanessa, ¿tú te bañas diario? Claro, pero es una pregunta que creo que todo el mundo se baña diario o tú no. Yo sí, porque es a fuerza, no porque me gusta. Ay, a mí sí me gusta. Ya lo sabes. Bueno, tiene que ver con la piel. Ok. Y con el tal vez, tal vez con la higiene. Primera pregunta para parecer inteligente, dice así. ¿Cuántos tipos de bacterias hay en la piel humana? Tenemos opción múltiple. Ah, muy bien. Inciso A, 10. Inciso B, 13. O inciso C, 18. Pues mira, yo voy a decir que es 13 porque es el número de mala suerte. Si ya tienes 13 bacterias, ya, valiste. Valiste. Bueno, para algunos es de buena suerte. Bueno. ¿No? Bueno, la respuesta en la pantalla dice... 18. No importa si usted se bañe demasiado una vez, dos veces al día como Vanessa, no. Tenemos bacterias que ayudan en general al cuerpo humano. Ok. Para biodiversidad la piel humana, ¿eh? No es cuestión de higiene, sino de ecosistemas y digamos que los ingeniosos bichos que están morando nuestra piel, las bacterias. Entonces, escúchelo. Hasta 18 familias distintas de ellas habitan en distintos recovecos. Y cuando hablo de recovecos, hablo cada uno de los que usted pueda imaginar. Imagínate, así le voy a poner el nombre. Bacteria, salud, familia de la vega. Así es. Entonces, 18, la mayoría, la mayoría son buenas. Ay, qué bueno. ¿Eh? Entonces, usted tranquila. Ok. Entonces, ¿cuántas bacterias, familias de bacterias hay? 18. Ahí está. Siguiente pregunta, por favor, a la pantalla. ¿En dónde hay más bacterias? ¿En la mano o en la boca? Yo digo que en la mano. ¿En la mano? En la mano. O sea, tocamos todo, toco constantemente. La boca es más selectivo, ¿no? Escoges hacia dónde vas. ¿En dónde hay más bacterias? ¿En la mano o en la boca? A ver. La respuesta es la pantalla, por favor. ¡En la boca! Bueno. Ahí está. Yo pensé que por el contacto y todo, constantemente, que agarramos cosas de aquí y allá. Se estima que hay 100 millones de bacterias por cada milímetro o mililitro de saliva. ¡Guau! Con un total de 615 especies. Los tuyos más los del otro. Imagínate, Vanessa Claudio, ¿cuántas familias? Un beso de bacteria, ven para acá. No, 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 no. Por otro lado, debajo de una uña, debajo de una uña puede haber más microorganismos que habitantes en todo el continente americano. ¡Ay, santo Dios! ¡Qué complicado! Ahí está. Mira. Yo por eso, mira, atrás. No me gusta. Muy bien. Finalmente, a la pantalla, por favor. Señor, ¿en dónde hay más microbios en general? A, en la carne. B, en la fruta, o las frutas en general. C, en las verduras. Voy a decir que en las verduras. ¿En las verduras crees que hay más microbios? Ay, pero, ala, ¿por qué no me gusta? La respuesta correcta en la pantalla es... Ay, la carne tan rica. En la carne, fíjate, bueno, el músculo vivo, ¿por cuál? No tiene ninguna. Ajá. Claro. Está libre de germes. Cuando se expone, empieza a contaminarse por la manipulación en general y por el aire. Un bistec, eso me lo dicen, yo quiero saber si el Inegi ha llegado a medir la cantidad de habitantes en un bistec, pero ahí te va. Un bistec sin refrigeración en un día puede albergar 100 mil millones de microorganismos por centímetro cúbico. ¿Cómo, Cris? ¿Qué es? Es demasiado. Lo quiero explicar de otra forma. Demasiado. Si es demasiado, ¿no? Entonces ahora comprendemos por qué nos intoxicamos. Ay, ya sé. Cuando tú te intoxicas, no solamente es una reacción de tu cuerpo, es lo que nos han dicho los médicos, en general lo vemos en la tele, ¿no? El otro día me lo dijo el maestro Ibar, que está aquí presente. El maestro Ibar es un hombre muy sabio. Es como que te envenenas. Claro. En una dosis pequeña, tal vez. Pero la carne es tan rica. En dosis pequeñas, chavos. Dosis pequeñas. Ahora, hay carnes que no tienen ningún microbio. ¿A poco no, grupo? Sí, con todo el microbio. Bueno, yo creo que esa carne pues les vale. Ahí van. ¡Embanánenme! ¡Ah, sí! Pues ahí está, datos para parecer inteligentes. ¡Venga la alegría, recibe el nuevo día! Llena de la vida, canta una canción. ¡Venga, venga! Que la hija del amor sea sola y te acaricie. Y que acompañe tu voz. ¡Venga! ¡Venga la alegría! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría!